Y que en este momento Tú te abandones A los pies del Señor Tal vez estás Cansado Triste Inferno Tal vez tus ojos Te duelen de tanto llorar Tal vez Tu corazón no soporta más Una herida Y cada vez Te duele más Pero este es el día Que ha hecho el Señor Para que tú Te deleites en su presencia Porque no hay mejor lugar del mundo Que la presencia del Señor No hay mejor tiempo en el hombre Que el tiempo en que se está junto a Dios Y tú estás con Dios En este momento Con esta canción Ve abriendo las puertas de tu corazón Hay alguien que quiere entrar en él Hay alguien Que quiere cambiar lo que hay allí dentro Pero ese alguien Necesita que tú le abras Desde adentro Para cambiar Lo que llevas dentro Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta Se levanta al sol Tan cierto que cuando te hablo Tú me puedes Dios está aquí Dios está aquí En mí En mí Siente Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto que cuando te hablo Tú me puedes Yo quiero que te pongas de pie Yo quiero que tú te levantes de tu asiento Porque así como te has levantado de tu asiento También el Señor se ha levantado sobre su pueblo Y cuando Dios se levanta dice la palabra Tus enemigos huyen delante de ti Levántate Levántate y levanta también tus manos al cielo Y vamos a alabar la presencia sobrenatural Que está en este lugar Vamos a bendecir aquel que es el autor de la vida misma Alamemos pues a Dios Dígamosles que Él es santo Dígamosles que Él es grande Dígamosles que Él es hermoso y todopoderoso Bendice al Rey Alaba al Rey Dale la gloria y la honra Santo 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 De alabar a Dios Alábale Su hora De glorificarle Bendito seas Señor Gloria Tu nombre es santo Es hora de decirle de amor, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle de amor. Es hora de decirle de amor, es hora de alabar a Dios, con tus manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, es hora de decirle de amor. Es hora de decirle de amor, es hora de alabar a Dios, es hora de decirle de amor, es hora de decirle de amor. derramado, los cielos se han aperturado sobre esta casa de la misericordia sobre esta casa donde la misericordia se hace carne y habita entre nosotros, aleluya y su gloria la gloria está desentiendo en este lugar la gloria está cayendo en este lugar bendito sea mi Señor y mi Rey y me llena con su poder oh santo Dios solo quiero alabar no tengas miedo sigue alabando no te detengas, sigue glorificando hay una presencia en este lugar siente su gloria y su gloria está sobre mí y me llena con su poder solo quiero alabarle a Él su gloria está en este lugar sigue alabando más allá del horizonte no te canses de alabar y de las tuve algo está pasando en este momento Dios está tocando tu vida Dios está tocando tu vida Dios está tocando tu corazón Dios está tocando tu corazón no se oye y su gloria está sobre mí y su gloria y me llena y me llena con su poder solo quiero adorarle solo quiero alabarle y su gloria y su gloria y su gloria está aquí y su gloria está aquí y su gloria y su gloria está sobre mí y me llena Y me llena por tu morir, solo quiero, solo quiero alabarte. Quisiera que levante tus manos un poco más alta, como si con ellas quisiera tocar el cielo y llamar la atención del Señor. Señor, cuando levanta tus manos, éstas se elevan al cielo y el cielo donde está Dios se hace más cercano a ti. Por lo tanto, mi hermano, en levantar tus manos inconscientemente te estás acercando más a la presencia del Poderoso. Y por eso en este momento, mientras más se elevan tus manos, más cerca está la gloria de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! Por eso están sucediendo. ¡Y su gloria! Por eso está sucediendo el milagro. ¡Aleluya! ¡Y su gloria! ¡Y su gloria! ¡Santo Dios! ¡Y me llena! ¡Solo quiero! ¡Solo quiero! ¡Una vez más! ¡Por última vez! ¡Y su gloria! 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 ¡Y me llena! ¡Y su gloria! ¡Solo quiero! ¿Qué cosa? ¡Solo quiero! ¡Alamarle! ¡A Él! ¡Bendito Dios!